Más cuestiones. Profesor... Bale, ¿no? Ah, Pastilla. Sí, la profesora Penabúa, Francia fue católica, pero hay la misma teoría política, el poder absoluto del Estado. ¿Es posible hablar un poco de la recepción del defensor fidei en Francia? Bueno, creo que Pablo Font... El profesor Pablo Font está mucho más versado que yo en esta materia. Yo lo que puedo decir es que fue un libro que corrió una suerte muy mala, ¿no? Fue quemado públicamente en Londres y fue quemado... La recepción del libro de Jacobo I en Francia, no de Suárez. Ah, no de Suárez, sino de... De Jacobo I. Ah, la apología de Jacobo I. Bien, ahí tenemos algo muy interesante, que son los intereses galicanos. Intereses galicanos que pusieron contra la pared al propio padre Suárez. Porque el padre Suárez, cuando recibe el encargo de escribir la defensa de la fe, él dice textualmente, ¿verdad?, que lo hace de muy mala gana. Pero, ¿por qué lo hace de muy mala gana? Lo hace de muy mala gana porque están pasando dos cosas. Los intereses galicanos en Francia, que ven con muy buenos ojos lo que está pasando con Jacobo I en Inglaterra. Y, por otra parte, el famoso Martín Becano. Martín Becano era un sacerdote alemán que escribió defendiendo a Belarmino, al cardenal Belarmino, en contra de los intereses de Jacobo I. Y yo no estoy tampoco muy versada en esto, pero Roma condenó la obra. ¿Condenó la obra? Entonces, claro, imagínense ustedes a Francisco Suárez. Dice, yo tengo en mis manos una obra que sigue la misma senda que la obra de Becano. Y a Becano lo acaban de condenar. Dice, ¿y yo qué hago aquí? Por eso la obra se publica con una cantidad de documentos acreditativos tremenda. La tengo aquí, el elenco, ¿no? En el artículo ahí lo pueden leer. ¿Sí? Que es una manera de cubrirse las espaldas. Lo que tenemos, insisto, en Francia son los intereses galicanos. Que ven, insisto, con muy buenos ojos lo que está sucediendo en la Inglaterra de Jacobo I. El profesor Bale tenía una pregunta. Sí. I'll just ask in English and maybe someone can translate. But I know, so over the last several decades there's been a lot of fascinating work on the fact that in the Elizabethan and Jacobian era, I think of the work of Ernst Cantor that's on the king's two bodies that this sort of English political theology of kingship was fueled by a sort of odd mixture of secularized Christology and the application of Christological concepts to the king's assumption of his divine majesty and even the use of the phrase hypostatic union with respect to the person of the sovereign. And so all of this is connected with the English king's claim to be the vicars of Christ on earth which is of course the pope's traditional title. So I'm just wondering since in your title you say Suarez is thinking of James as the antichrist, I'm just asking if he's aware of some of these sort of this sort of use or misuse of Christological thought for the legitimation of kingship and if somehow that's what he's referencing with that. That was perhaps too long to translate. Gracias. La pregunta es, en los últimos decenios ha habido investigaciones sobre la cristología secularizada que utilizan los defensores del absolutismo en Inglaterra para justificar las pretensiones de supremacía religiosa del rey, que el rey sea la cabeza de Inglaterra y vicari, que se adjudique el título de vicario de Cristo que tradicionalmente se adjudica al papa. Y que si esa puede ser la razón por la cual Suarez identifica o parece identificar a Jacobo I con el anticristo. El hecho de que Jacobo I en virtud de esta especie de cristología secularizada se atribuye las prerrogativas espirituales del papa como si él fuera el de Cristo. Suárez es tremendamente respetuoso. En ningún caso llama anticristo a Jacobo I. Lo que dice Suárez es que están equivocados. Hacen una falsa interpretación de la Sagrada Escritura y en segundo lugar algo que sin decirlo directamente lo está diciendo. Es decir, los anticristos son aquellos que atentan contra la cátedra de Pedro. Según el texto del Apocalipsis, el anticristo es aquel que atenta contra la cátedra de Pedro. No sé si me estoy explicando. No les llama anticristos. Dicen que hacen una interpretación acomodada a sus intereses y una lectura partidista de la Sagrada Escritura. Y dice Francisco Suárez una lectura además interesada porque ellos no dicen que el Papa Pablo V sea el anticristo. Y aquí hay un matiz muy interesante. No, no, no. Lo que están diciendo es que toda la institución del papado la institución del papado es el anticristo. Y dice el Padre Suárez porque si el anticristo fuera una sola persona no habría problema. Pero ellos están diciendo que es toda la institución del papado. O dicho de otra manera 500 años de tradición conciliar y dogmática de la Iglesia no vale. Gracias. Más preguntas. El profesor Leopoldo Prieto tiene una pregunta. Si la puedes formular con brevedad. La respuesta también. Muchas gracias a los dos ponentes. Para Ángel Poncela me parece que con la cuestión también planteada de la recepción y el afrontar la cuestión de Avicena en Disputación de Metafísica 2 sección cuarta aparece la teoría de los tres estados y a mí lo que me interesa de los tres estados de la esencia. Esencia real, esencia intencional, es decir, en su ese real, en su ese in mente, inánima, intencionalmente. Y un tercero que esté... Mi pregunta es la siguiente. Ese tercer estado de la esencia ni real ni intencional sino absolute dicte, podríamos decir, es lo que Suárez, o sea, tomado avicenianamente lo que Avicena llama equinitas tantum, no el caballo en la realidad, no el caballo en la inteligencia, sino la caballeidad en sí misma, es lo que Suárez plantea como la esencia real y en su posición más pura, que es precisamente lo que después se transforma en su expresión del concepto objetivo. Digo, lo que pido es la opinión de Ángel Foncel al respecto, no tanto el planteamiento. Sí, ya para el pensamiento medieval, evidentemente, pues, constituyó un reto, ¿no?, constituyó un reto no solo ya pensar, evidentemente, por las implicaciones que tiene, ¿no?, la cuestión de la esencia, pero Suárez en este punto está leyendo, me parece que está leyendo a Vicena, en este caso, con una, digamos, con una amplitud de miras que hasta estos momentos, digamos, no ha sido explorado, por decirlo así, ¿no? Entonces, con esa idea, especialmente el tercer modo de ser, la consideración absoluta y la consideración real está claro, ¿no?, pero la consideración intencional es lo que de alguna manera le vale a Suárez para obtener una justificación de lo que llama él realis, es decir, que entiende por realis en el ENS, ¿no? Bien, le lleva también a explicarnos de una manera, digamos, muy pormenorizada en qué consiste el proceso de abstracción, nos dice. Si nos fijamos, bien, en el concepto de…, lo aplica esta cuestión en particular Suárez a la cuestión de la existencia, y nos está diciendo si aplicamos ese tercer estado, digamos, intencional a la cuestión, en este caso, de la existencia, lo que dice Suárez es algo muy moderno, muy moderno, en el sentido de que pone el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Es lo mismo decir hombre que este hombre, ¿no? me lo dice, es decir, me da igual hablar en un sentido universal, genérico, por decirlo así, o en un sentido, en este caso, particular, porque cuando estamos pensando ese concepto al tiempo, estamos de alguna manera haciéndolo existir, es decir, en todo pensar va incluido el ser, cuando yo pienso al tiempo es algo en proceso, es algo que está siendo, por decirlo así, por eso hablar del existir, nos dice Suárez, es algo que va de suyo, es decir, Suárez piensa que casi no lo tiene que explicar, ¿no? Esto es lo que después andando los hilos, en este punto concreto, de hecho, es lo que alabó, en este caso, Heidegger, de la propuesta de Suárez, en este punto, es decir, el pensar en la cuestión de la existencia desde el existente concreto, desde el individuo concreto, y desde esta concepción, es decir, a partir, por decirlo así, de una inducción, esa es, digamos, como el enfoque, y yo creo que Suárez está explorando, de alguna manera, esas posibilidades que hay, es decir, no explicar la realidad solo en términos de referencias, por decirlo así, en términos de adecuación, diríamos, desde el paradigma clásico, sino en términos intencionales. Pero el tercer estado de la esencia no es el modo intencional de la esencia, ese es el segundo, es el que está en el alma. De hecho, es aquí justamente donde está la distinción suareciana entre el concepto objetivo y el concepto formal. Entonces, justamente, ese tercer estado de la esencia es lo que Descartes va a llamar la realitas obyectiva. Y ahí hay toda una teoría que a los lógicos modernos les apasiona y que en última instancia parece ser que tiene una resonancia en relación a las ideas divinas. Es el modo como esta esencia está en la mente de Dios, que no es ni en particular en el caballo ni en abstracta universalmente en el alma, en la inteligencia o intencionalmente, sino en un modo de ser que no puede ser y así es en concreto como la interpreta Enrique de Gante que es otro grande en esta tradición. Esto es una cuestión a ver con mucho detalle y tampoco quiero tratarla aquí, pero en cualquier caso detrás de esto de nuevo hay toda una teoría del conocimiento en donde la proyección suareciana en la modernidad es neta. Lo que Descartes llama está la collitatio que es un acto y está el collitatum que es un contenido y ese collitatum es una realidad tan subjetiva al modo aviceniano cuya entidad es de tal modo firja y firme. Sí, esa cuestión la introduce también Suárez justo en ese lugar para hablar de la potencia objetiva, es decir, de las ideas en la mente divina y lo aplica a la concepción de la existencia también en esta cuestión. Es decir, le sirve para discriminar el ente posible de alguna manera del ente real. Dice, hombre, si en sí que es, no es nada. Dice, solo puede ser algo en la mente divina, dice, pero eso no quita para que sea pensable, que sería el camino de Descartes. Una última pregunta del profesor Söchting, por favor. Simplemente, no. O lo que es. Pero creo que que cambia con la siguiente mesa a tratar de decir como va a buscar un punto después de la la cultura después de la cena o paseando o mañana. Muy bien, pues nada, muchas gracias y vamos a esperar un cuarto de hora o diez minutos. Un cuarto de hora o diez minutos. Gracias.